No importa lo que diga, no te diga dónde está, no te sigo a todas partes, cada vez te quiero dar. Madre y buen amigo, en esta campaña vos querés estar contigo, ya dejaremos de solucion, en la ciudad que te quiere la canción, no importa lo que diga, no te diga dónde está. No importa lo que diga, no te diga dónde está, no te diga dónde está, no te diga dónde está.